Posición relativa de estas dos rectas. Para acceder tirón. No me lo tengo que pensar mucho, ¿no? Yo hago esto. ¿Son iguales los tres? Sí. Entonces, ¿cómo son? La misma. Esta es igual que esta. Lo único que hace es multiplicarla por tres, los números. Y luego me dice, calcula. Para que estas dos rectas sean paralelas. R y S son los nombres de la recta. ¿Cómo lo haríais? Pues para hacer cambios, o sea, con los vectores directos. El vector directo de esta es dos, cuatro. Claro. Y el vector directo de esta es... Cero, uno, uno. Si quiere sacar vector directo. Aquí es el principal que hace referencia a la comunicación. Ah, pues que está la IA y 40. Y le da la vuelta y sería 1A, ¿no? Como tienen que ser proporcionales. Hace el one, esa es la referencia a la comunicación. Podemos repetirlo, dice el one y... Perdón, no se ha cao la A, Luis. La pone en el enunciado. ¡Gracias!